El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que el estreno del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, Lucía, demuestra la importancia del mercado mexicano. Esta obra de Lucía, que está referenciada a la luz y a la lluvia en México, pero que sobre todo está inspirada en la cultura mexicana, en nuestra naturaleza, en nuestra historia, en nuestra gastronomía. De la Madrid destacó la importancia de que México haya logrado asociación con una empresa como el Cirque du Soleil. El funcionario destacó que la obra contribuirá a seguir fortaleciendo la imagen de México en el extranjero. El presidente del Cirque du Soleil, Daniel Lamar, detalló. ¿Por qué es Lucía acerca de la cultura mexicana? Es porque la riqueza de la cultura mexicana. Tenemos artistas increíbles, arquitectura increíble, escultura increíble. Entonces hay un montón de contenido increíble artístico que podemos tomar de México y hacer un espectáculo increíble del Cirque du Soleil. Entonces es una historia de amor entre México y el Cirque du Soleil. La obra Lucía es la producción número 38 del Circo e incluye 44 artistas en escena de 15 países. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.